Sin más información, esperan empresas de autobuses un incremento de hasta el 20% en sus servicios por temporada vacacional. Pues esperamos un aumento de flujo, realmente esperamos una mejor temporada decembrina que el año anterior. Estamos preparándonos principalmente para atender este posible aumento de demanda y principalmente ante este incremento de flujo que puede haber, cuidando todos los protocolos de bioseguridad para poder atender a los pacificadores. ¿Ya hay un aumento en el arribo de personas a la terminal? Esperamos la próxima semana que se acrementara el flujo, esperamos que empiece a llegar gente y nuestra fecha de arranque oficial que está por calendario es el 17 de diciembre. Ok, en este caso, ¿qué esperan con lo de la variante Ómicron? Sabemos que ahorita se está generando una preocupación en la sociedad. ¿Cómo van a reforzar las medidas? Pues mira, realmente nosotros tenemos medidas muy fuertes de bioseguridad. Inclusive nuestros autobuses son nebulizados antes de cada salida y cada seis horas después de viaje.